¿Por qué les digo esto? Porque cada uno de nosotros sentimos esa emoción. La semana antes pasada nosotros hablamos sobre la alegría, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de la alegría? Después hablamos de la Pascua porque correspondía, nuestro conejo de Pascua no podía pasar por alto. Así que hablamos de nuestro conejito y ahora vamos a hablar sobre la ira. Hoy vamos a hablar sobre la ira porque todos y cada uno de nosotros sentimos ira en muchos momentos, pero es totalmente normal. Lo que no es normal es no hacernos responsables de nuestras emociones. Así que hoy vamos a hablar un poquito de ello. Voy a empezar a compartir pantalla para hacer nuestra oración y para dar inicio formal a nuestra clase. Voy a empezar a compartir pantalla. Aquí está. Ahí pueden ver, ¿cierto? Mi plantilla. Bueno, yo voy acá a deshabilitar esto. Ahí estamos. Sale el de la película, el de una película que salió. Claro que sí. Estamos hablando de la ira, de la rabia, de la impotencia, de nuestras ganas de gritar y de reaccionar, que todos y cada uno de nosotros lo sentimos, pero es totalmente normal. Lo normal, lo no normal o lo anormal es no hacernos responsables de nuestras emociones. Este personaje característico que estamos viendo acá pertenece a la película intensamente y él es tan intenso que no sabe controlarse y hiere y lastima a sus seres queridos y a los que nos dan bien. Entonces hoy vamos a aprender un poquito sobre este señor que está acá, que está malhumorado. Así que vamos a aprender de él. Vamos a comenzar con nuestra oración que como corresponde, estamos en religión. Vamos a recordar que tenemos que dedicar unos minutos a Dios. Nos persinamos todos conmigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a hacer la oración de nuestro Padre Celestial que dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La oración del día de hoy es la siguiente. Yo le pido, la voy a hacer yo, muy personal gracias a ustedes. No tengo oración como tal, por eso les dije que las iba a hacer yo, porque les quería pedir. O si tú quieres hacer una oración para tus compañeros, también es válido, Manuel. Ya es que me voy a pensar en una y ya la vi. ¿Cómo? ¿Ya te sabías una y la dijiste? Ya. Ya, no se la vas a pensar para la próxima semana, ¿te parece? Ya. Que el tiempo nos corre. Bueno, yo el día de hoy una oración súper sencillita, pero enriquecedora porque voy a pedir por cada uno de ustedes que mi Dios me los acompañe, me los proteja, me les dé mucha salud para que tengan buena salud y puedan estar en familia, poder vivir, respirar, estar vivos y que Dios me los cuide de esta pandemia. Y que Dios me los proteja siempre a ustedes y a sus familiares, en el nombre de Dios. Amén. Bueno, mis queridos niños, hoy yo les voy a iniciar con una lectura de un cuento relacionado con la rabia, con la ira, con ese sentimiento negativo que a veces nos envuelve y nos consume. Vamos a hablar. Aquí les voy a leer la siguiente historia. El origen del ruido se llama así. Las emociones que nacen en nuestro interior. Cuentan que hace mucho existió en un lugar, en la extensa China, un maestro llamado Zen, muy valorado y querido por todos. El hombre era un sabio al que muchos pedían consejo. Su fama se extendió tanto que no tardaron en llegar discípulos de todos los rincones del país. Es decir, era famosísimo por sus consejos y por ese temple que tenía como un gran maestro y como sabio. Al principio, el sabio estaba contento por poder ayudar a los jóvenes aprendices. Así que su fama aumentó más y más hasta el punto que él mismo tuvo que comenzar a escoger a los que serían sus discípulos, ya que no podía atender a todos. Era tanta la cantidad que lo visitaba que él no alcanzaba a poder atender a todos. Así que dispuso de sus mejores estudiantes para que ellos los pudiera ayudar. De él, repentino cambio del maestro, el repentino cambio del maestro Zen, pero el tiempo pasó deprisa y el sabio envejeció. El maestro comenzó a cambiar de actitud y su trato se volvió duro y arisco. Los jóvenes aprendices que acudían a él abandonaban aquel lugar un tanto sorprendido por el trato recibido por el maestro. Y la fama de dulce y maravilloso del maestro Zen se transformó entonces en una creciente fama de sabio arisco e intratable. Es decir, estaba muy rabioso, irritado. Los discípulos comenzaron a buscar a otro maestro y poco a poco el famoso sabio Zen se quedó solo. Se dedicó entonces al cuidado de sus jardines y a sus reflexiones en soledad. Nadie lo visitaba a él, en fin, todos se olvidaron de él. El discípulo que el maestro estaba esperando, pero un día un joven aprendiz que había oído hablar también... Hacia ti... Perdón, vuelvo a leer. Estoy como dispersa, me disculpan. Un día un joven aprendiz que había oído hablar también tiempo de este maestro, sorprendido por lo que se decía ahora de él, decidió ir con él mismo y comprobarlo en persona. Él no podía creer que este maestro se había vuelto tan arisco. Así que decidió ir por sí mismo a verificar qué era lo que pasaba. Y a pesar de las advertencias de todos acerca de su mal carácter, el joven quiso conocer al anciano. El chico llegó hasta la casa del maestro y llamó a su puerta. Nadie salió a abrirle, pero él vio que había una vela encendida, así que imaginó que el maestro estaba adentro. Volvió a llamar y nada. Miró por la rendilla y observó que en el jardín estaba perfectamente cuidado. No puede estar enfermo, pensó. Así que decidió esperar en la puerta a que le abriera. El hombre aprendiz pasó toda la noche a la interperie. A la mañana siguiente, el anciano abrió la puerta y le dejó entrar a regañadiente. ¿Para qué llegaste? ¿Quién te está esperando? Yo no te estaba esperando. En fin, estaba enojado, pero lo dejó pasar. La prueba para encontrar el origen del ruido. Así era la prueba que tenía que pasar este aprendiz. El anciano dijo al joven que se sentara y al hacerlo le gritó. Siéntate bien, con dignidad y no encorvado, estúpido. Así le dijo. El discípulo se sintió algo ofendido, pero le hizo caso y se sentó más erguido. Y después el anciano llegó con una tetera repleta de té recién hecho. Olía fenomenal. Se sirvió la bebida en una taza y al observar que el hombre no paraba de mirar, preguntó, ¿quieres té? El joven sintió con la cabeza, le dijo que sí, pero cuando el anciano sirvió el té en la otra taza, se la tiró a la cara al joven discípulo. Miren la falta de respeto. El chico no podía creer lo que estaba pasando y dijo algo enfadado. ¿De verdad? ¿Es así como trata a las visitas? Estaba súper impresionado. No podía creer tanta falta de respeto. El anciano entonces cerró los ojos y empezó a meditar. Y el chico decidió hacer lo mismo. Pero entonces sintió una sonora bofetada. ¡Pah! Le pegó. Y el joven abrió los ojos a un dolorido. Y bien, dijo entonces el maestro Zen, ¿de dónde crees que nació el ruido de esta bofetada? El chico se quedó pensando y le dijo, ¿de la mano? O sea, le preguntó, el maestro le preguntó, ¿de dónde salió el ruido de la bofetada? ¿De la mano o de la mejilla? Y el chico se quedó pensando y con... De mi mente, maestro. El ruido ha nacido de mis pensamientos y emociones. Y partieron de mi mente. El anciano sonrió y dijo, por fin eras el discípulo que estaba esperando. Desde entonces, el anciano trató muy bien al joven discípulo. Y él aprendió tanto que se convirtió en el maestro más venerado y sabio de todos. La moraleja es la siguiente. Porque a veces nos cuesta entender por qué él dice que el sonido de la bofetada no viene ni de la mejilla ni de la mano. Porque obviamente suena, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Y entonces cuesta comprender por qué. Bueno, el por qué y el por qué de la respuesta de este discípulo es porque más allá de las apariencias, debemos buscar el origen del ruido en nuestro interior. ¿Qué quiere decir esto? Que el origen de nuestros gritos, de nuestras pataletas, de nuestras rabietas, provienen de nuestro interior. Que nosotros no sabemos canalizar nuestras emociones. Entonces, nosotros cuando nos hacemos responsables de lo que estamos haciendo y de lo que podemos herir a alguien, podemos comprender que podemos cambiar nuestra forma de actuar. Para profundizar un poco más este tema, yo les voy a hablar sobre los significados de la ira. Y también sobre algunas situaciones que podemos utilizar para mejorar este comportamiento. Y también entender por qué la ira puede pasar a ser tan negativa que puede dañar a otras personas. Continúo. ¿Qué es la ira? Bueno, yo voy a eliminar esto. La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos. Es una emoción nada positiva. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados, vamos a detenernos un poquito en esta realidad. Cuando nosotros estamos enojados, pero muy enojados, irritados, ofendidos. Todos los pensamientos que pasan por nuestra cabecita son negativos. Nos quejamos, criticamos, juzgamos. No me parece justo. Me da rabia. No me escucho nada. Siento ganas de reaccionar en cuanto a lo que me están haciendo. Los demás me escuchan, ¿verdad que sí? Sí, profesor. ¿Me escuché? Sí. Maxi, ¿tú estás ahí por el celular? ¿Cómo? El Maxi de pronto está por el celular y tiene que hacer alguna cosa. Cuando sale el micrófono, sale una cosita. Déjame verificar acá. Por eso a veces no escucho. Ya se le escucha bien. No se preocupe. Deje ser claro, como dice el compañero, un tema del celular. Del celular, sí. Bueno, ok. Entonces, todos los seres humanos, tanto los animales, sienten ira. Es totalmente normal. Va dentro de nosotros. Pero como yo les dije hace un momento, lo importante no es que nosotros tengamos estas emociones, sino tratar de canalizarlas. Cuando yo les digo canalizar nuestras emociones, es tratar en lo posible de hacernos responsables de ellos. Tratar de no herir los sentimientos de los demás. Y como yo no hiero los sentimientos de los demás cuando estoy enojado, me tomo un tiempo para reflexionar, para pensar, de modo que no reaccione la primera en cuanto a mis emociones. Porque cuando estamos molestos, enojados, irritados, queremos gritar, patalear, faltar al respeto, en fin, hasta pegar. Y hay personas que si no aprenden a controlar sus emociones desde pequeños, pueden llegar a ser un adulto lleno de ira. Es decir, aireados. Y son capaces de matar a hasta otro ser humano. Entonces, la ira es un sentimiento o una emoción muy delicada que hay que aprender a canalizarla. Emanuel, tenías la manita alzada. Te escucho. No, profe, yo a veces cuando me pongo enojado, tomo mi almohada y me la pongo encima de mi cara. Te tapa la cara con la almohada. Sí. Ya. Me tranquiliza. Te tranquiliza también trapear la casa. ¿Trapear? Hacer ejercicio. Lo que te tranquiliza es hacer ejercicio, ejercitarte, te distrae, te relaja. Qué bueno, Emanuel. Me gustó la segunda. La primera no me gustó porque pasa a ser como un automaltrato. Entonces, trata de no practicar el taparte la carita con la almohada, ¿ok? Más bien, sal a trotar, trapea si es lo que te gusta, hacer algo que te distraiga. Pero trata en lo posible de no hacer el primer ejercicio. A veces voy, me salgo, salgo de la casa y me voy a la plaza un rato. Y te desestresa. Lo importante, muy importante, Emanuel, que cuando nosotros tomamos la iniciativa de hacernos responsables de nuestras emociones, como lo está haciendo Emanuel, lo importante no es decir, ay, yo me voy de la casa, yo me voy a encerrar en mi pieza. No, lo importante porque de nada te va a servir que te encierres en la pieza o que te vayas para otro lado y que sigas pensando en la misma situación. La solución está en salir del lugar donde estás enojado, alejarte un poco de la persona que te hizo enojar y tratar de distraer tu mente en otra cosa. De modo que esa emoción pueda bajar, pueda mermar un poquito, porque si seguimos pensando que me hizo, que no me hizo, que me gritó, que no me gritó, que no me gustó, que no. En fin, todos esos pensamientos negativos lo que vamos a hacer es agrandar la rabia. No la vamos a calmar, la vamos a agrandar. Emanuel, tenías la manito alzada, te escucho. No me la quité, perdón. No se preocupe. Ok, continúo. Acá. ¿Cómo saber si un niño tiene problemas de ira? Bueno, aquí vamos a solucionar este problemita. Primero, ¿cuáles son los sentimientos y emociones que siente? Siente necesidad de gritar. De gritar a todo el mundo. De llevarse por el medio al que se le atraviesa. Entonces, podemos comprobar a través de esta emoción, ese sentimiento que estamos expresando en ese momento, que estamos llenos de ira. No es rabia, es ira. Tener los puños apretados también es una característica de una persona que está llena de ira. Sentir los latidos de nuestro corazón súper acelerado. Hay momentos en el que hasta te puede doler el corazón. ¿Por qué? Porque estás haciendo mal funcionamiento de tu corazoncito, sin nosotros creer. Porque a veces nos cuesta creer como seres humanos. Pero cuando nosotros nos enojamos así tan fuertemente, dañamos nuestro corazón. Por eso, muchas personas, adultos sobre todo, que no aprendieron a canalizar sus emociones, les da un paro en el corazón, les da un infarto. Y mueren. Hay personas que les da preinfarto y pueden superarlo, pero igual quedan delicados del corazón y mínima rabia o mínima emoción los puede hasta matar. Entonces, es importante que ustedes desde pequeñitos vayan cultivando un comportamiento donde ustedes puedan canalizar, puedan autocontrolarse para mejorar la manera de reaccionar en cuanto a nuestras emociones. Y una emoción que, como les digo, es normal en todos nosotros y en los animales, también nos afecta mucho. Entonces, es importante que nosotros tratemos en lo posible de tratar de canalizar nuestras emociones. Otra situación, tener dolores en los músculos, se nos ponen tenso de la rabia y queremos estar puño y queremos pelear a la red de los cabos. En fin, esas emociones, esas ganas de drenar esa emoción tan fea nos afecta y afecta a los demás. Además, yo el año pasado les mandé a hacer un ejercicio que los ayuda a mejorar la ira. Les dije que cuando ustedes estén enojados, ustedes escriban, agarren esa hoja como que si esa hoja de papel fuera la persona con quien ustedes están enojados y escriban ahí todo lo que le da rabia, todo. Y todo lo que sienten y por qué lo sienten y escriben con la letra como quieran. Y ese papel, después que ustedes escriban todo allí, ustedes lo van a doblar. Lo doblaron y lo guardaron y depositaron en esa caja, en ese papel, toda la emoción. No se vale que después que yo escriba, eso lo van a hacer una sola vez. Es un experimento para que ustedes mismos se den cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Ese papel lo guardan y dejaron la rabia ahí guardada. Cuando pasan los días que tú realmente sientas que se te pasó la rabia, usted busca el papel y se sienta en un lugar donde usted se sienta placentero y feliz. O mejor dicho, cuando usted se sienta feliz, usted busca ese papel y se sienta y se va a dar cuenta de lo feo que usted se pone cuando está enojado. De todas las palabras horribles que pueden salir de tu boca cuando estás enojado. Y de cuánto puedes herir a una persona cuando estás enojado. Eso te va a servir para que te des cuenta de cómo tú puedes cambiar cuando estás enojado y cómo puedes herir. Emanuel, ¿tienes la manito alzada? Rofe, a veces cuando me enojo me duelen los músculos y se me acalambran las manos. Las siento muy acalambradas. Como que no las puedo mover. Eso pasa porque tus músculos se ponen tensos, se ponen duros. Es como cuando nosotros apretamos nuestras manos así. Así pasa. Nuestro cuerpo, sin que nosotros nos demos cuenta, también se pone tenso, se pone apretado. Y después nos duele nuestro cuerpo. También nos duele nuestro estómago. Porque sufre nuestro corazón y sufre nuestro estómago. Hay personas que están enfermos de úlcera en el estómago porque se enojan y esa rabia se le va hacia los intestinos y les produce úlceras que pueden botar sangre por la boca ocasionado por la rabia. Entonces dañamos nuestro cuerpo y también dañamos nuestras emociones y dañamos a las demás personas. Entonces hay que tratar en lo posible de cuidarnos de esta rabia intensa que a veces sentimos. ¿Ok? Dime, Manuel. Profe, a mí me sirve cuando me enojo y me duele la espalda. Le pongo un cojín que tengo, me lo pongo en la espalda y me... Y te estiras. Me llego a dormir. Muy bien. Aquí voy a leer... Aquí voy a leer... No escucho... Aquí... Déjenme leer acá... Ok... Aquí estoy leyendo el chaco. Ok... Esa también es una estrategia. Cuando estamos enojados también podemos contar, contar y hacer el siguiente ejercicio. Vamos a practicar conmigo para que les sirva como... para que los tengan claro. Nosotros vamos a apretar, todos conmigo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a apretar las manos, así, y los dedos de los pies, si pueden. Y respiramos profundamente, vamos a inhalar por la nariz, vamos a retener el tiempo lo más que podamos. Y luego vamos a expulsar el aire lentamente por la boca. ¿Ya? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Cuando vaya a soltar el aire por la boca, se me olvidó decirle, vamos soltando nuestros deditos, también nos sirve. Ese es un ejercicio que lo puedes repetir muchas veces cuando estás enojado. Es decir, cuando me refiero a muchas veces que lo puedes hacer reiteradas veces. Puedes hacer dos, tres veces continuas. Eso te va a ayudar también a que tú puedas bajar el nivel de intensidad de tu enojo. ¿Ok? Dime, Emanuel. Profe, y cuando me enojo también, se me empieza a calentar la cabeza. Claro, eso es normal porque se nos sube la sangre, se nos sube también la temperatura de nuestro rostro también. Bueno, yo continúo. Continúo, continúo. Este ejercicio que les acabo de decir nos sirve cuando estamos enojados para drenar nuestra rabia. También nos sirve contar hasta el número que tú quieras. Empiezas a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso te sirve para que tú enfoques tu pensamiento, tu tiempo en los números que estás contando. ¿Ok? Continúo. No lo digo yo, lo dice la psicología. La ira es una emoción que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Es totalmente nuestra. La cargamos con nosotros queramos o no, pero tenemos que aprender a vivir con ella. Cuando percibimos que somos tratados injustamente y cuando nos sentimos heridos o cuando nos vemos en una dificultad en cuanto al logro de nuestras metas, nosotros podemos sentir ira. Es totalmente normal. Por ejemplo, me hicieron algo que es de injusticia, que se portaron mal conmigo y yo siento rabia porque me pasó tal cosa y no me tenía que pasar. Es normal. Lo que no es normal es que porque yo tenga esa emoción, yo vaya a llegar a mi casa y vaya a tirar las sillas y las muebles y vaya a gritarle a todo el mundo que me fue mal y que todos se callen. No, no tengo derecho a herir a los demás por lo que a mí me sucede. Entonces nosotros tenemos que ser responsables desde pequeños porque después vamos a llegar a ser adultos maleducados, adultos que les va a gustar pegarle a los demás, adultos que les gusta maltratar a los demás, adultos que no van a respetar los derechos de los demás, entonces no tenemos que llegar a ese punto. Por lo tanto, nosotros desde pequeñitos tenemos que empezar a ser responsables de nuestras emociones. Que mi mamá no respeta, que mi hermanito no respeta. Usted está recibiendo educación para aprender. Quizás la mamá, el papá no tuvo la oportunidad ni la orientación que están teniendo ustedes en estos momentos. Ese tics que yo recién les acabo de decir, ese tics no es gratis, ese tics hay que pagar para que te lo dé una orientadora. Entonces algunos no tienen para pagar para que un orientador o un psicólogo le dé un tics. Entonces hay que aprovechar lo que ustedes están recibiendo el día de hoy porque les va a servir más adelante. Ya continúo. Así que cuando usted esté enfurecido con la vida porque le pagaron mal, porque le hicieron algo malo, injusto, usted tiene que aprender a respirar profundo, a pensar en otra cosa, a tomarse un tiempo para meditar, para que luego pueda reaccionar y no dañar a los demás. ¿Viste? Aquí Axel me dice, una vez un amigo le dio un ataque de ira e insultó a la mamá y a la abuela. ¿Tiene derecho este niño, por más enojado que esté, ofender a la mamá y a la abuela? Pregunto yo a ustedes que están aquí conmigo. ¿Tiene derecho? Obvio que no, ¿verdad? ¿Yo tengo derecho en este momento de venir y tratarlos mal a ustedes porque a mí me fue mal en el día de hoy? ¿Tengo derecho a eso? ¿Ah? No, ¿verdad? Para nada. Entonces, ¿yo tengo que aceptar que algunos de ustedes me traten mal porque ustedes tuvieron un mal día? No, entonces hay que ubicarse, hay que ubicarse. Yo con mis emociones tengo que respetar sí o sí a los demás y tratar de no herir a los demás. No tengo el derecho y eso se tiene que aprender porque después llegamos a adultos siendo unas malas personas. Entonces, hay que aprender desde pequeño a controlar y hacerse responsable de nuestras emociones. Y tenemos que aprender que la emoción de la ira es una emoción negativa porque ella nunca trae nada bueno. Ella cuando uno se molesta te vienen pensamientos feos, pensamientos negativos, de odio, de rencor, en fin, ganas de hacer venganza por ti mismo y no trae nada bueno. ¿Qué parte del cuerpo afecta la ira? Es importante saber, bueno, la ira o la agresividad en una persona repercute directamente en el funcionamiento de nuestro corazón, como yo les dije hace un momento. Por eso también se considera que el estrés está fuertemente ligado a las enfermedades cardiovasculares. Cuando nosotros estamos enojados, también nos cargamos de estrés y cuando estamos estresados nos duele el cuello, nos duele la espalda, en fin, nos duele nuestros músculos, nos preocupa, nos nublamos. Entonces también el estrés forma parte de un pensamiento negativo. ¿Ok? Continúo. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Pregunto? ¿No? Ok. ¿Cómo se manifiesta la ira? Bueno, la ira se manifiesta a través del enojo, del enfado, de la indignación. La cólera, la ira, la rabia o el enojo es una furia o es una emoción que se expresa a través del resentimiento o la irritabilidad. Los efectos físicos de la ira influyen en el aumento cardíaco, en la presión sanguínea y en los niveles de adrenalina y de noradrenalina. Entonces ya sabemos que cuando nos enojamos y estamos llenos de estrés afectamos nuestros órganos internos, es decir, nos autodañamos. Segundo, herimos los sentimientos de los demás y luego viene el proceso de la o del arrepentimiento. Yo no tenía que haber dicho tal cosa. Yo grité a mi mamá, yo grité a mi papá, yo le dije un garabato, yo me porté mal. Entonces tenemos que cuidarnos de no dañar las emociones y los sentimientos de otras personas, de las personas que nos quieren y también aprender a expresar nuestra rabia, nuestra irritabilidad, porque a veces nos confundimos y no somos capaces de expresar lo que realmente nos molesta. Por ejemplo, yo a mí me molesta, me molesta que ustedes no me presten atención a la clase. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, yo estoy molesta con el Manuel. A mí el Manuel no sé y no sé expresar entonces qué es lo que me molesta. Y no es el Manuel que me molesta, es que no me está prestando atención a la clase. Entonces, lo que me molesta no es el Manuel, me molesta es que el Manuel no está prestando atención a la clase. Entonces, así pasa en nuestro hogar. A veces me molesta que mi hermanito me toque mis juguetes. Entonces, no me molesta mi hermanito, me molesta el hecho que él tome mis juguetes. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar qué es lo que me molesta. Cuando yo aprendo a diferenciar qué es lo que me molesta, yo soy capaz de poder decir con palabras concretas qué es lo que no me padece y qué es lo que yo quiero que se mejore. Otra cosa importante, cuando tú estás molesto y vas donde la mamá, mamá, que mi hermanito, que fulanito, que tal cosa, y vas alterado, gritando, la mamá, obviamente que se va a sofocar y va a decir, mira muchacho, y te va a regañar o te va a retar o te va a decir algo. No vas a resolver la situación, más bien vas a agravarla. ¿Cómo puedes buscar solución a lo que está pasando? Tratando de expresar tus emociones de manera tranquila y expresar realmente lo que no te gusta. Porque, por ejemplo, tú adoras y amas a tu hermanito y tú vas erróneamente a decirle a la mamá, es que no soporto, no soporto a Immanuel, por ejemplo. Es que Immanuel se mete en mi pieza y me agarra mis cosas, no lo soporto. No es que tú no soportes a tu hermanito porque tú lo amas, tú lo quieres, tú lo cuidas. El problema está en que tu hermanito toca tus cosas. Entonces es importante aprender a expresar lo que realmente no nos gusta con un tono de voz adecuado para que se entienda el mensaje. ¿Se entendió? ¿Pregunto? Sí. Ok. Sí, profesor. Así es, por eso dije, Immanuel, estoy enojada porque Immanuel tiene que prestar atención a la clase. Yo sé que él me escucha porque él me responde a lo que yo estoy hablando, pero tiene que prestar atención. Continúo. ¿Cuál es la diferencia entre la ira y el enojo? Bueno, en primer lugar, la rabia está más sujeto a conservar el odio, el rencor, el deseo de venganza. Cuando la gente está llena de ira, quiere tomar venganza, quiere solucionar sus cosas a la pinta y yo no voy a hacer tal cosa porque me hizo tal cosa. En fin, está lleno de odio, está lleno de rencor. Entonces la ira, cuando busca el odio, el rencor, las ganas de vengarse, puede atentar hasta con la vida de otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta emoción tan negativa. Sin embargo, el enojo es un enfado. Muy, pero muy menor, que hasta el punto puede llegar a cambiar, a ser agradable. Entonces nosotros cometemos el error de que muchas veces nos tomamos las cosas muy a pecho y por eso nos llenamos de rabia, de ira, de impotencia. Cuando nosotros, miren, en esta vida vamos a pasar por muchas cosas. Lo importante de todo esto es tratar en lo posible de tomar las cosas de la mejor manera. Porque todo nos va a dejar un aprendizaje, sea bueno o sea malo. Cuando nos tomamos las cosas tan a pecho, nos llenamos de odio, de rencor y nos hacemos daño a nosotros mismos y a los demás. Entonces la invitación es a tomarnos las cosas con enojo. Porque el enojo es un sentimiento también normal, pero menos fuerte que la ira y la rabia. No nos da las ganas de hacer pataletas, de maltratar, de gritar o de pegarle a los demás. ¿Ok? Aquí voy a leer el chat. Recuerden que el chat es para la clase. ¿Ok? El mensaje es, la mensajería es para la clase. Continúo. ¿Cómo controlar la ira? Bueno, expresar los sentimientos con firmeza, pero sin agresividad. Esa es la manera más sana de manejar la ira. Es decir, con una buena comunicación, expresando lo que realmente te molesta y con un tono de voz adecuado. Otra manera de abordar esta emoción consiste en reprimir el enfado y convertirlo o redirigirlo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué es eso, profe? ¿Cómo se hace? Bueno, cuando nosotros estamos enojados, llenos de energía, que queremos gritar, patalear, nos ponemos a hacer un ejercicio que nos ponga a sudar, a drenar toda esa emoción que tenemos reprimida. Cuando trotamos, cuando corremos, cuando saltamos, nos ayuda a liberar esa energía que está ahí reprimida. Por último, puedes calmar, puede calmarse interiormente a través de la meditación, a través de pensar cosas positivas, de ver qué fue lo malo que yo hice, cómo reaccionar o cómo puedo cambiar esta situación de manera positiva. Ver lo malo que está pasando y buscarle el lado positivo para poder cambiar el problema y buscarle una solución. También tengo intentar no discutir fuertemente o pelearnos, es decir, si estás muy enojado con una persona, quítese de allí, váyase a otro lado donde usted esté solito, aléjese de la persona que le hizo enojar. Eso se llama autocontrol, salirse de allí, buscar su paz interior en otro lugar y así evitamos pelear y discutir. Responder a las bromas, es decir, tomarse las cosas como un chiste, puede ser también una solución. Tratar de convencer a los demás de qué es lo que realmente te molesta, pero con un tono de voz y modulación adecuada. Negociar, compartir y ayudar con los demás. Esos son los tips que yo les dejo el día de hoy. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esta actividad la íbamos a hacer dentro de la sala, pero se acortó el tiempo. Así que se las voy a que ustedes la realicen en su casita, ¿ok? Dentro de su cuaderno de religión. Y dentro de las actividades tenemos copiar este proverbio que les tengo acá que dice, el necio, escuche, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Es decir, cuando nosotros nos comportamos con nuestra ira y gritamos y pataleamos, nos somos unos necios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros tenemos autocontrol de nuestras emociones, nos controlamos, respiramos, hacemos el ejercicio que yo les dije, nos volvemos personas sabias. En Manuel, ¿tienen la manito alzada? Cuéntame. Profe, si no da tiempo para escribirla o si no, ¿no lo van a mandar? Se las voy a enviar, mi vida, porque estamos a un minuto de terminar la clase. Entonces, yo voy a cumplir con mandársela para que ustedes lo hagan en su cuadernito. Así van a tener la clase también. Y luego, después que copien estas definiciones que les estoy colocando acá, la actividad es la siguiente. ¿Qué van a hacer? Vas a expresar en un mínimo, es un mínimo, es decir, puedes escribir más de cinco líneas. Expresa en un mínimo de cinco líneas qué aprendiste en la clase de hoy sobre la ira. ¿Qué fue lo que ustedes aprendieron el día de hoy? Yo quiero escuchar por lo menos una intervención de qué aprendieron el día de hoy. Para que la ira pueda estapatarte. Es correcto. Muy bien, te felicito, Axel. ¿Quién más? Para cerrar. ¿Qué más? ¿Quién más aprendió algo el día de hoy? Yo, profe. Dime, mi vida, te escucho. A solucionar nuestra ira con el ejemplo que nos hizo, con los puños y los pies cerrarlos. Inhalar y después botarlo. Exhalar. Eso sirve también. Eso está muy bien. Muy bien escribir una carta a la persona que más odias y guardarla y así sueltas tu vida. Sueltas. Cuando estés súper enojado, escribes en esa carta y te desahogas y escribes todo. Garabato. Todo lo que te padezca. Todo. Bueno, garabato no, porque ustedes no pueden decir garabato. Así que no digan garabato a mis hijos. Eso es malo. Escribir todo lo que les empadó, lo que les molestó en Fiki. Y tratar en lo posible de guardarla. Y cuando ustedes se sientan felices, la van a leer para que ustedes vean todo lo que cambian. Lo feo que se pone. Dime, mi vida, que tengo que portarte. Ay, mi vida, pero estamos ya en el tiempo y tengo que soltar la clase. Tengo que soltar la otra clase, David. Sí, mi amor, porque ya nos pasamos por un minuto. Bueno, yo me despido de ustedes con un besito enorme. Que mi Dios me los acompañe, me los bendiga y me los proteja siempre. Nos vemos en la próxima clase.